Y ahora pasamos a hablar de los niños en Haití, niños que necesitan ayuda, necesitan ayuda económica, social, asistencia de todo tipo y que actualmente no ven un futuro mejor, por lo menos no un futuro cercano. Es así como se reclama a la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que estimó este sábado que unos 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes en Haití necesitarán ayuda humanitaria de manera inmediata este 2023. Y eso es debido a la violenta crisis que azota actualmente el país. La asistencia humanitaria a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, por consecuencia, uno de los pocos salvavidas que les quedan a estos niños en Haití, es un tope que impide que el país entre en una espiral de disturbios sociales, de inseguridad, inestabilidad y, bueno, por consecuencia, más pobreza. Así lo dijo el director para América Latina y el Caribe de UNICEF durante una visita al país durante esta semana. El número de menores haitanos que necesitan asistencia humanitaria aumentó medio millón en los últimos dos años. Y esto es debido a que el incremento de la violencia armada, el brote del cólera, la inseguridad alimentaria, la inflación, se restringieron el acceso a los servicios básicos. Esto según lo que dice UNICEF. UNICEF también advirtió que la crisis en Haití está afectando a la protección y también a la educación de los menores, por sobre todas las cosas, ya que la mayoría de las escuelas estuvieron cerradas prácticamente siete meses durante el 2022 y comenzaron a reabrir en octubre pasado. Alrededor, esto tiene una implicancia, de 1.2 millones de menores están amenazados por violencia en Puerto Príncipe. Al igual que el brote del cólera, que actualmente se ha cobrado más de 500 muertes desde que fue declarado en octubre pasado, también se está perjudicando a los infantes, pues los menores de 10 años presentan uno de cada tres casos confirmados. Esto es lo que dice la agencia de la ONU, con lo cual tienen muchos problemas actualmente económicos, de salud, de educación y se pide una ayuda para los niños de Haití. ¡Gracias!